¿Me ayudas, por favor, a meterme otra vez a mi tarro de miel? Soy un oso pegajoso. Caracoles, parece que estoy atascado aquí adentro. Me van a aprovechar y comer más miel. El mío es la chica, me pregunta, ¿qué problema? El día de la noche no está, me tiene un lado más. ¡Sorpresa!